Bueno, muy buenas tardes. Sí, estamos en Belcos Beauty Academy. Somos la primera academia de L'Oréal Professional en Bolivia y aquí estamos haciendo de un arte toda una profesión, como lo es el estilismo profesional. ¿Acá qué le vamos a enseñar a la persona? ¿Qué curso van a tomar? ¿Y cómo van a acceder a la profesión? Bueno, nosotros tenemos un portafolio, un catálogo de cursos bastante amplios. Estamos desde estilismo profesional con una duración de 15 meses en uno de nuestros horarios y otro, estilismo profesional en una duración de un año, donde vamos a aprender todo lo relacionado con el cabello desde la parte básica, diagnóstico y consulta, hasta lo que llamamos nosotros nuestras técnicas más avanzadas, mechas y balayage. Estamos hablando de una carrera completa sobre el cabello y también tenemos nuestra carrera estrella, que es el maquillaje profesional. ¿Con estos cursos cuántos? ¿Está bien para el cabello? Bueno, tenemos en el estilismo profesional, vamos a aprender tricología, diseño de corte, todo lo que son tratamientos. Vamos a aprender cepillados, diferentes tipos de peinado para diferentes ocasiones y también todo lo que es el mundo del color. Recordemos que somos la Academia de L'Oreal Professional en Bolivia y todo nuestro avance va a ser siempre significativo en el tema de colorimetría. También tenemos maquillaje profesional, donde vamos a aprender diagnóstico, facial, todo lo que es reconocimiento, visajismo, uso de producto y herramienta y claramente maquillaje, desde un automaquillaje hasta maquillajes avanzados de profesionalización. Cuando usted me habla de L'Oreal, ¿quiere decir que están certificados por ellos? Sí, nosotros tenemos tres certificaciones diversas. Tenemos la certificación que nos otorga el ministerio como tal, todo lo que es aval, resolución ministerial. Tenemos nuestra resolución como academia y la más importante, creería que va a llamar mucho la atención a nivel mundial, es nuestra certificación L'Oreal, es internacional y es avalada para dentro de los 100 países donde nosotros hacemos presencia. ¿Una persona que se profesionaliza aquí puede ir a trabajar en cualquier país? Puede trabajar tranquilamente en cualquier país que use L'Oreal Professional y sabemos que L'Oreal es una marca líder en el mercado de forma internacional. ¿La verdad con el prestigio L'Oreal? Todo el prestigio, somos pioneros tanto en tecnología como en educación y formación. ¿Qué tiene que hacer la persona que quiera venir a profesionalizarse acá? Bueno, inscribirse con nosotros en nuestras redes sociales, manejamos Instagram, TikTok y Facebook, Belcos Beauty Academy, también en nuestro número de teléfono 621-21-426 y también pueden escribirnos en nuestra página web www.belcosbeautyacademy.com ¿Cómo los mujeres, aspiradores? No, ya están incursionando los hombres también en nuestro medio, tenemos ya caballeros inscritos en el área de estilismo profesional, ellos se han ido dando cuenta de lo importante que es en el medio crecer profesionalmente en el rubro. Tenemos también cursos de barbería, tenemos cursos libres de todo lo que es peinados, entonces es un catálogo bien amplio. Pueden ingresar a nuestra página para que conozcan toda la información de los cursos. ¿Qué tiene que hacer la persona que quiera presentarse en esta carrera? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Claro que sí, los invitamos, los esperamos en las instalaciones de Belcos Beauty, estamos en la avenida Cristo Redentor, estamos detrás de la Universidad Nour, es mucho más fácil encontrarla de esta manera, pero tenemos una invitación súper especial para que nos visiten y agenden servicios en nuestra área que se llama Salón Escuela. El Salón Escuela es el lugar donde las estudiantes futuras estilistas de Bolivia están realizando sus prácticas profesionales tipo pasantía. Van a estar en manos de profesionales con los mejores productos a nivel mundial y supervisadas por altas calificaciones en docentes.